Presento de inmediato a mis invitados, el coronel Juan Carlos Liendo, exjefe de la DINI, me acompaña, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. La dirigente y representante del Emporio Comercial de Gamarra, Susana Saldaña, también. Gracias, buenas noches. Bienvenida, gracias por acompañarnos. A los dos, a ver, vamos un poco en orden. Ayer hubo un paro, contundente, se te subo también en esta paralización, pero la ciudad no se ha detenido. El día de hoy, los trabajadores del Gremio de Construcción Civil también han salido a protestar. Es claro que el país se sigue movilizando porque quiere ser escuchado por las autoridades. La pregunta es si esto está sirviendo de algo y si el gobierno lo está notando. ¿Qué piensa, señora Saldaña? Yo creo que sí sirve de algo. Al menos están saliendo a contestar en sus conferencias de prensa todos los días. Las conferencias en las cuales vemos una comunicación retadora, burlona, menospreciando o minimizando a quienes critican, tratando de desacreditar también a los que marchamos, a los que criticamos o a los que exigimos medidas, tratando de desacreditarlos, tintándolos de supuestos intereses políticos sin ninguna prueba en muchos casos. Por ejemplo, ayer, nosotros en la marcha de Gamarra, entre las preguntas sobre nuestras demandas, me ha tocado contestar muchas preguntas si es que estoy inscrita en algún partido, si tengo algún interés político. O sea, algo que nos parece ridículo, porque debería estar enfocado en que el gobierno escuche las demandas de la población. Pero el meter esto en la agenda es tratar de desacreditar y no querer ver una realidad que es palpable. Que la ciudad, no solo la ciudad, que el país se está movilizando porque necesita ser escuchado, porque estamos marchando por nuestra vida. O sea, ¿cómo es posible que un país se tenga que movilizar por su derecho a vivir? Por su derecho a no morir trabajando por no pagar un cupo. Claro. Tres movilizaciones en menos de un mes, coroneliendo, frente a las cuales todas responden al mismo objetivo, ¿no? Lo que dice la señora Saldaña. Seguridad, querer trabajar con tranquilidad, sin miedo a que nos sigan matando. Porque además la gente se da cuenta que la estrategia que dice el gobierno que está ejecutando y que es, en palabras de ellos, muy exitosa y está trayendo resultados positivos, en la realidad no es así. Definitivamente. Y tenemos que miles de personas, trabajadores organizados, tienen que dejar de trabajar, ganar el sol del día, porque aquí se vive en el día a día, para protestar por la seguridad de ellos, de su familia y poder trabajar y vivir en paz. O sea, esto es inédito en nuestra historia. Hay manipulación política siempre de personas interesadas, pero la manifestación el día de ayer en Lima y en los alrededores ha sido contundente. Ese es un hecho cierto. Pero preguntaste hace un momento, ¿no? ¿Sirven estas marchas? Obviamente estas marchas son el reflejo espontáneo de un reclamo vital para los ciudadanos peruanos. Su seguridad, la seguridad de su vida. Pero ¿de qué sirve? Sirve de catalizador para tomar conciencia de que no se puede permitir más políticos del tipo que hoy nos gobiernan, que son indolentes, frívolos, incompetentes, incapaces, corruptos en su gran mayoría, o sea, que no responden a los intereses de la población, solo responden a los intereses de su sueldo de fin de mes, de los honores que tienen, y quieren llegar al 2026 como sea. O sea, lamentablemente el gobierno está en un proceso de negacionismo total. Total, absolutamente. Y tienen asesores que solamente dan medidas para la foto y la narrativa, nada más. Y su ineficiencia ya es crónica, su incompetencia es total. No hay esperanzas de que un gobierno como este arregle las cosas. Jorge Zapata, el presidente Capeco, estuvo en esa movilización respaldando a los trabajadores de construcción civil. 25 de ellos han sido asesinados desde el 2011 a la fecha. Y hace un par de meses, cuando fue asesinado Arturo Cárdenas, secretario general de Lima, ellos fueron a protestar a la puerta del Ministerio de Trabajo. Dicen que no pasó absolutamente nada. Y hoy volvieron a salir a las calles. Escuchemos a Jorge Zapata. Ya tienen 24 dirigentes sindicales asesinados en los últimos 10 años, y cómo no, no vamos a solidarizar con esa situación y sumarnos al reclamo, porque haya una mejor política en combate a la violencia, a la inseguridad y a la delincuencia. Yo hago un llamado a los dirigentes de transportistas, al señor Valeriano y al señor Campos. También hago un llamado a las otras organizaciones sociales para convocar una jornada nacional única. A ver, esa jornada ya ha sido convocada. El señor Julio Campos, representante del gremio de transportes, ha dicho que están conversando, y de hecho han estado hoy en esta movilización conversando con los representantes de construcción civil, quienes se sumarían a este paro que anuncian se llevaría a cabo en la semana de la PEC. Entre el 11 y el 13 de noviembre, unas fechas en las que el país va a ser anfitrión de esta importante cumbre, van a llegar presidentes, representantes de 20 importantes economías, y en ese marco se llevaría a cabo esta nueva paralización. ¿Ustedes se van a sumar, señora Susana? Mira, como Gamarra, nosotros nos hemos manifestado y la protesta que hemos hecho. Hemos hecho dos protestas. Una que es el cierre de nuestros locales de 7 a 2 de la tarde, que acató el 99.9%. Y desde las 2 de la tarde, que estaban en libertad de abrir, si querían, más del 75%, continuó cerrado. El cierre ha sido total. La medida ha sido fuertísima en el emporio. Y de ahí hemos salido nosotros a marchar. Pero todas estas medidas, nosotros en Gamarra las aprobamos en asamblea. De lo que venga en el futuro, nosotros tendríamos que ir a una asamblea a generar. Haría yo muy mal en adelantar opinión y decir, porque yo no me mando sola. De acuerdo. Entonces, evaluaríamos el tema, por supuesto. ¿Y hay descontento? ¿Ha escuchado que si podrían sumarse algo de eso? Mire, nosotros, la asamblea justamente ha determinado que estamos cansados y que hay que decir, ya basta, ¿no? Pero también hay otra situación para nosotros, en la cual estamos nosotros en la campaña más importante del año. Cada paro, y que ya van tres, en menos de dos meses, a Gamarra le cuesta 20 millones de soles al día. Claro, porque además que no hayan parado, igual no hay clientes. Por supuesto. Entonces, igual lo que teo. Y además, lo que viene también es la campaña más importante del año, que representa para nosotros más del 50% de la venta anual. La venta anual representa tan importante es que para miles de micro y pequeños empresarios, más del 70% de los micro y pequeños empresarios, representan un antes y un después. El que en enero estén en la quiebra o el que en enero sigan existiendo. Entonces, también yo invocaría a que analicemos eso, porque todo el país, sobre todo el sector emprendedor, no solo Gamarra, Mesa Redonda, los conglomerados a nivel nacional, donde están las MIPES, estamos nosotros ahorita en plena campaña de fin de año. De acuerdo. Pero a pesar de eso, nosotros el día de ahí hemos decidido hacer ese sacrificio porque creemos que la vida no tiene precio, que la vida es más importante. Porque además, también, ¿qué queríamos demostrar ayer, Tatiana? Decirle a la presidenta, mostrarle la realidad. Porque habíamos escuchado en los días anteriores, es que son informales, es que esto, es que el otro. Ayer hemos marchado a empresarios formales, los que pagamos impuestos. Gamarra le genera al Estado peruano 1.500 millones de soles al año. Y hemos marchado junto a los vecinos de la Victoria también. Que algunas juntas vecinales y la Victoria como distrito le genera al Perú 6.000 millones de soles al año. Que ni siquiera de asomo ni de broma han pensado en declararla, por ejemplo, en emergencia. Por eso es que yo ayer decía, ¿no? Al gobierno parece no solo no importar el tema de seguridad por el paupérrimo desempeño que está teniendo en las estrategias en ese sentido, sino tampoco la economía. O sea, ayer, un día de paralización en diferentes sectores, exil, transporte, turismo y otros, se han perdido más de 1.300 millones de soles, según la Cámara de Comercio de Lima. O sea, es un montón de dinero, un montón, el sacrificio que han hecho los emprendedores, los comerciantes, de querer ser escuchados por las autoridades al dejar de trabajar en un solo día. Hoy Patricia Juárez, la vicepresidenta del Congreso, decía que deberían calificarse traidores a la patria aquellos que decidan salir a manifestarse durante los días de APEC por la importancia que tiene esta cumbre para el país. ¿Qué piensa de eso? Bueno, quien habla cuando estuvo en el ejército fue jefe de la seguridad de la cumbre presidencial de APEC que se desarrolló el año 2008 en el cuartel general del ejército. Más de un año y medio antes estuvimos en Australia viendo todos los procedimientos de seguridad y aquí una nota importante que es pertinente ahora, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención en Australia es que cuatro días antes de la cumbre presidencial el Ministerio de Justicia de Australia citaba a todos estos dirigentes que promovían paralizaciones o disturbios y los detenían cuatro días antes y los soltaban cuatro días después. Les pagaban su sueldo, estaban bien tranquilos, pero no afectaban el tema de APEC. ¿Por qué? Porque el tema de APEC es una puerta y una ventana abierta del país hacia el mundo y en este año, en el 2024, con mucho mayor impacto que en toda la historia de APEC. ¿Por qué? Porque el mundo está en un proceso de cambio geopolítico importantísimo. Ayer ha sido la reunión de los BRICS en Rusia, en plena guerra. La escalada de la violencia sigue en Europa, en la guerra con Ucrania, en el Medio Oriente. China está liderando un nuevo bloque que desafía el orden internacional. Y el efecto concreto más importante del movimiento global que se ve en nuestra región recae sobre Perú con el puerto de Shanghai. Y 21 presidentes que van a estar después de la elección del presidente norteamericano. Todos aquellos que se oponen a que se realice este evento o que generen problemas durante el evento están jugando en contra de los intereses del Perú y a favor de otros países, compañías multinacionales que no les interesa que el Perú salga adelante. Yo entiendo ese punto. Y es importantísimo, es importantísima la cumbre, dar una buena imagen, necesitamos de inversión internacional, por supuesto. Pero entiendo también del otro lado a quienes deciden colocar el foco en esa fecha en particular... Para desafiar al gobierno, digamos. Porque no encuentran soluciones. Porque, a ver, si salgo a marchar tres veces en un mes y no pasa absolutamente nada, pues tengo que decirte, oye, a ver si este anuncio de paro de pronto te hace temblar un poco y ejecutas cosas que realmente valgan la pena. Lamentablemente no encuentro un solo indicativo de que el gobierno tenga ni la voluntad, el conocimiento o la interés para hacer algo bueno. Todas sus estrategias son fallidas. Todas sus declaraciones son de un mundo irreal. La soberbia, la frivolidad, la altanería que tienen para dirigirse frente a una realidad donde todos los días mueren peruanos por la incompetencia del gobierno es suprema, Tatiana. Pero el gobierno podría resolverlo rápido. Por ejemplo, si el señor Santibáñez entra a un paso al costado. Por tanto, por eso. Mira, si tanto les preocupa las marchas, les molestan las marchas, les molestan las manifestaciones, les molestan los plantones, la solución es bien simple, arreglen el problema, háganse cargo, la presidenta decide que hoy duerme bien y mañana asume su liderazgo para el cual le manda la constitución, dicho sea de paso. El Congreso, en vez de estar preocupado por eso, debería estar preocupando e insistiéndole a la presidenta que asuma sus deberes constitucionales. Esa es la labor del Congreso. Agarrar y fiscalizar a una presidenta y a un gobierno que no están cumpliendo la constitución y los que no cumplen con la constitución, ¿qué debe pasar en este país? Y la presidenta y su gobierno no están cumpliendo con la constitución de este Perú. ¿Por qué? Porque no están garantizando el derecho a la vida de las personas y no están garantizando nuestro derecho a trabajar y a vivir seguros. Así dice la ley y no se está cumpliendo. Fácil. Entonces, el Congreso, ayúdennos a que esta presidenta cumpla y a ver si mañana amanece de mejor genio, mejor humor y le preocupa el país y no la frivolidad personal y no la imagen personal, sino la imagen de este país. Si de verdad le importa a la presidenta y a su gobierno la imagen de su país y no cómo se ve ella mañana, entonces resuelve el problema. Resuelve el problema. Asuma, asuma lo que le corresponde. Póngase los ovarios que tenemos las mujeres peruanas. No nos deja avergonzadas de la forma tan terrible en que nos estamos sintiendo las mujeres peruanas de tener la primera mujer presidenta de este país y que salga a decirnos una realidad que no existe. Discúlpame, pero de verdad esto a mí me indigna y me desespera porque yo no puedo, no soy capaz, yo no sé cómo hacer para hacer entender más después, después que marchamos, después que hemos mostrado las cifras lapidarias de la inseguridad de ver a empresarios extorsionados, de escuchar sus llantos, de escuchar sus lágrimas y escuchar su desesperación al no saber qué hacer y al no encontrar solución. O sea, es desesperante. De acuerdo. Los testimonios del día de ayer durante la marcha de gente que, como dice usted, que todavía no han encontrado solución, nadie puede estar tan indolente frente a esa realidad. O sea, nadie puede simplemente decir, estamos haciendo bien las cosas, se está ejecutando todo, cuando la gente que ha salido a marchar, cuando la gente que ha dejado de trabajar y ganar algo de dinero, dinero que además se lo tienen que destinar a los extorsionadores. Y dinero, además, Tatiana, que este dinero que se ha perdido, por si acaso, incluyendo los impuestos, ¿no? Debería preocuparle el país. O sea, al gobierno debería preocuparle. Un día de paralización, mil millones, oye, ¿cuánto de impuesto es? También. Y aquí hay un punto que quiero resaltar, lo que menciona Susana, muy claro, ¿no? No se está cumpliendo la Constitución, no se está cumpliendo las leyes. O sea, por ineficiencia, incompetencia o corrupción, no se está cumpliendo las leyes. No las cumple la Presidenta. No las está cumpliendo el Congreso en su labor de fiscalización. No las cumplen los jueces que no quieren aplicar leyes también. Entonces, los que no cumplen las leyes, ¿qué pasa con quien no cumple las leyes? Tiene que ser sancionado. Y eso no están viendo ni los políticos, ni el Congreso, ni los miembros del Poder Judicial y la Fiscalía, que no están cumpliendo las leyes. Eso no puede pasar por agua tibia. De acuerdo, es que la criminalidad encuentra un espacio muy cómodo en la debilidad institucional. Están alimentando el crimen por la falta de institucionalidad, principios. Están alimentando el crimen con la frivolidad, con el negacionismo, con esas ínfulas de superioridad, que con ello quieren cubrir su total incompetencia. Y eso fortalece al crimen día a día. Hoy día, Tatiana, han entrado a una casa, han asesinado a una madre y a sus niños. Sí, es terrible. O sea, ¿hasta dónde más vamos a llegar? Ya van seis en doce horas. ¿Quiere números el primer ministro o el ministro del Interior? Ahí los tiene. Ahí los tiene. ¿O quiere que se incremente? Se necesita cierta estabilidad para la PEC. Es cierto. Pero no es indispensable un ministro tan incompetente como el que tenemos. Si la señora Presidenta quiere hacer algo serio, mañana mismo debería estar despidiendo al ministro del Interior, que es una vergüenza nacional. O sea, si no lo hace, que asuma las consecuencias. En sus planes, por lo menos, no está. Y ya que hablaba de cifras, quiero presentar cifras que ustedes han presentado el día de hoy, señora Saldaña. Una encuesta que se ha hecho entre los trabajadores, los emprendedores, empresarios de Gamarra. Me parece sumamente interesante porque es el reflejo de lo que está pasando en la ciudad y en todo el país. Fíjense, vamos a compartirlas de inmediato. ¿Ha sido usted víctima de inseguridad en los últimos 12 meses? Le preguntaron a los trabajadores de Gamarra. ¿Qué dijeron? Sí, un total de 970 empresarios, casi el 90%. No, respondieron 130 empresarios, un poco más del 12%. Pero es contundente la cantidad de empresarios de Gamarra que han sido víctimas de la inseguridad. Vamos a seguir avanzando y de ahí las vamos comentando. ¿De qué tipo de delito ha sido víctima? Fíjense, la mayoría, más del 70% de robo. Y luego, en color verde y rojo, está la extorsión y amenazas, delitos de los que hablamos con mucha frecuencia. Y otros medios, el 10%. Pero esos son los delitos, básicamente, los que han sido víctimas los empresarios de Gamarra. ¿Qué más tenemos? ¿Realizó usted la denuncia ante las autoridades? Esto es interesante. 39% dice que sí, que sí fue a la comisaría y denunció. Mientras que la mayoría, el 61%, no denunció. Y la siguiente claqueta nos va a dar la respuesta. En caso que usted haya hecho la denuncia, ¿no? Este 40% que casi denunció. ¿Tuvo respuesta o solución? No. 94% no tuvo respuesta, no tuvo solución. Ahí está la respuesta de por qué la gente no denuncia. No hay confianza, saben que las cosas no se van a arreglar, que no van a atrapar a los delincuentes, que no van a reducir la criminalidad. Y apenas un 6% que sí encontró una solución. Ahí está la ficha técnica también de esta encuesta. Grupo Objetivo de Empresarios de Gamarra, hombres y mujeres, tamaño de la muestra. 1.070 encuestas efectivas, fecha de campo del 10 al 20 de octubre de ese año. Señor Saldaña, ¿le sorprendió los resultados que arrojó esta encuesta? Sí, de lo duro. Sabíamos que la situación era complicada y por eso nos dimos el trabajo de hacer esta encuesta, que ha sido, ojo, Tatiana, dirigida estrictamente a empresarios formales. La muestra ha sido dirigida uno por uno a empresarios formales, no trabajadores, para que la muestra no se mezcle de ninguna forma. Y esto es lo que han respondido los empresarios formales, los que pagan impuestos, los que generan empleo. Y ahí hay de todos los tamaños, micro, pequeños, medianos, empresarios, de todos los niveles viven esta situación. Entonces, esta es la realidad que vive el emporio más importante que tiene el Perú. Si no puedes gobernar, si no puedes garantizar la seguridad del emporio más importante que tiene este país, de un distrito que te genera 6 mil millones de soles, ¿qué te interesa? Entonces, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cómo lo resolvemos? La paciencia que dice la presidenta que tenemos que tener la última conferencia, hay que tener paciencia para que los ministros hagan su trabajo. Nosotros a esta presidenta le hemos tenido paciencia dos años, hemos esperado. Dos años nos arrojan 10% nuestros empresarios extorsionados. ¿Hasta cuándo quiere que le tengamos paciencia? ¿Hasta que uno de los nuestros muera? No, no le vamos a esperar. Nosotros no vamos a ver caer en las garras del crimen uno de nuestros muertos. Y ni un peruano más tampoco. Estamos indignados por lo que ocurre. Y justamente la gente no denuncia mucho porque no confía en las instituciones. Porque ¿cómo denuncias una extorsión? Es que el problema que ni siquiera se abarca como debe ser. Te dicen, tienes que ir y denunciar una extorsión. Te vas a la comisaría. ¿A quién denuncias? La extorsión es anónima. Te la mandan por teléfono, por llamada. Te dejan tu carta y te dicen, deposita acá porque si no te mato. Te mandan la foto de tu familia. De acuerdo. La llamada. ¿A quién denuncias? Esa es la pregunta más absurda que se hace a una víctima. Y si en el caso dicen, sospecho. Ya, ¿de quién sospecha? Sospecho de este, de este. El delincuente se enteró antes que tú. Tiene la copia de tu denuncia. Porque la criminalidad se infiltraba. No hay un tratamiento a la víctima. A la víctima se le descuida por completo. Entonces lo que tiene que hacerse es reforzarse la unidad especializada para que atiende extorsiones del delincuente que yo ahora sé que existe por los casos que me ha llegado. Y que he tenido que convencer a los empresarios, darle la calma, la tranquilidad, animarlos a que denuncien porque no quieren, porque están aterrorizados. De acuerdo. Por eso es que el gobierno anunció hace algunas semanas que estaba implementando una línea exclusiva para atender denuncias por extorsión. La línea 111. Y hoy, Defensoría del Pueblo nos informó que ha hecho una inspectoría y que ha podido confirmar que esa línea funciona para dar orientación, pero no para recibir denuncias. Vamos a escuchar lo que dijeron. Sí, están recibiéndose las llamadas, las llamadas se reciben. Sin embargo, como comentaba, esta función de recibir las denuncias, de formalizar la denuncia del delito de extorsión, es la parte que no se está cumpliendo. Según el Código Procesal Penal, las denuncias se pueden recibir por cualquier medio. Entonces, el medio telefónico es un medio válido para recibir las denuncias. Sí, lo que se ha presentado es que a veces el sistema se satura. O sea, que el personal, los nueve policías, los nueve efectivos, no se dan abasto, finalmente. Así es. Imagínense, solo nueve policías dando orientación a las víctimas de extorsión, diciéndoles en pocas palabras, anda a una comisaría, pon tu denuncia, cuando ellos lo que quieren justamente es hacerlo desde el anonimato, simplemente desde su casa o desde el lugar donde estén, muchas veces escondidos, poner la denuncia. Y para eso, no sirve. Y Dinamo Luarte nos dijo hace unas semanas, cuando anunció el lanzamiento de esa línea, que iba a servir justamente para eso. Vamos a recordarlo. La central 111 está destinada para poder trabajar contra la extorsión. Le decimos a cada compatriota que no están solos, que tienen un camino para denunciar. Llamen al 111 y su llamada será reservada, y no solamente reservada, sino que inmediatamente la policía actuará para su protección. Así trabajamos en nuestro gobierno, con hechos que se pueden palpar y se pueden probar. Hechos que se pueden ver, hechos que se pueden tocar, que se pueden palpar, ninguno de eso, nada de eso. No sirve para poner denuncias. Y de hecho no solo es lo que dice la presidenta Dinamo Luarte, leo la norma, la ley dice que la creación de esa ley tiene tres objetivos. El primero es orientar a los extorsionados, recibir las denuncias de las víctimas de extorsión, y como tercer punto, iniciar acciones de investigación. Solo sirve para lo primero. Para lo demás, nada. Decía usted, ¿a dónde va a denunciar la gente? Lo que pasa es que tiene que haber una forma de custodiar la seguridad de la víctima, y no revictimizarla como se está haciendo con estas orientaciones. Porque dejas a la víctima que otra vez no confíe en el sistema. Y esto solo está dañando la buena imagen de la policía. Entonces, el gobierno y estas estrategias absurdas están dañando la imagen de la policía y están enfocando a que la gente no confíe. Y eso creo que es uno de los peores daños, que no solamente peor daño que le hacen a nuestra Policía Nacional, sino a las víctimas que están siendo extorsionadas. En la DIRINCRI hay una unidad especializada en el tema de extorsiones. Te digo porque ahora yo sé eso. Yo sé ahora eso porque me he tomado el trabajo de ir, de verificar, y ya hemos nosotros, al menos en Gamarra, de los casos que a nosotros nos llegan directamente, los hemos enfocado y ya se han hecho las denuncias de manera anónima, dándole la seguridad y la tranquilidad a las víctimas. Ojalá que más gente se denuncie a denunciar. Pero si tienes esta línea 111 y que no saben en qué confiar, y llaman y solo te dan orientación y no te reciben la denuncia, estamos fritos. Más bien, lo que hay que hacer es fortalecer esta unidad que ya existe, no estar inventándonos cosas. Se inventan operativos, se inventan grupos, por ejemplo, en el tema del grupo especialista en extorsiones. Necesitamos a las unidades de inteligencia actuando. Tenemos a la DIGIMIN, tenemos a la DIBIAC, tenemos grupos de inteligencia en la policía que son muy buenos, que han sido muy efectivos. Por ejemplo, la DIGIMIN se ha traído abajo a las organizaciones criminales más grandes. Por ejemplo, los intocables ediles. Pero han pasado cinco años y la gran fiscalía de la nación no presenta una acusación. Entonces, por eso también es importante una reforma del sistema de justicia urgente. Pero antes que eso, hay que empezar a reformar ahorita. Pero antes que eso, necesitamos acciones concretas de ahorita. Nosotros por eso pedimos, por ejemplo, que la Victoria se declare en emergencia, pero con medidas efectivas, bien planificadas, que se puedan medir en números todos los días. De acuerdo. Porque si no, no sirve. Es muy cierto lo que dice la señora Saldana, ¿no? Se anuncia con bombos y platillos la creación de esa línea. Se le dice a la gente, denuncien, confíen en nosotros, estamos haciendo bien las cosas. No solo lo ha dicho la presidenta de Inagolvarte, lo ha dicho el ministro Santibáñez muchas veces, el premier Adrián Sen también. Y a la hora de la hora descubrimos que solo hay nueve policías y que no se está cumpliendo con esa función. Bueno, le estarán mintiendo a la presidenta, o la presidenta está rodeada de una serie de ineptos en temas de seguridad. Yo quisiera ver una sola decisión del gobierno, una sola declaración que haya sido coherente y haya tenido resultados positivos. No hay, Tatiana, porque están rodeados de personas que o no conocen el tema o tienen cualquier interés menos en solucionar el problema. Y aquí el problema es enorme, es gravísimo, porque se tiene que reestructurar el sistema judicial, se tiene que reestructurar el sistema penitenciario, crear mecanismos de emergencia, y la policía también tiene que ser reestructurada, renovada simultáneamente. Si tuviéramos un cuerpo de investigaciones especializado, como la PIP, un cuerpo como la Guardia Civil, que controle el orden público y controle la seguridad de la ciudad, la seguridad interna, como la republicana, sería distinto. Aquí el gobierno está en la calle en temas de seguridad. Y ¿sabes qué cosa se necesita, Tatiana? Yo creo que deberíamos declarar en emergencia el gobierno. El gobierno es el que está en emergencia porque no sabe qué hacer. Y evaluar seriamente los daños que nos va a causar, mientras más continúe en el poder, personas que no tienen ni la sensibilidad, ni la humildad, ni la decisión para trabajar con la tragedia de la gente. Pero el único que es capaz de hacer esa evaluación es la ciudadanía. Sí. Porque a quien le corresponde, como decía la señora Salaña, que es el Congreso, no está cumpliendo tampoco con esa función. Yo creo que, lamentablemente, tenemos que esperar hasta el término de APEC para ya tomar esta posición bien clara frente a un gobierno totalmente incompetente. Hay algo que se escucha muchísimo, y lo hemos comentado aquí, y es el señor Santibáñez hablando, enredando con cifras, lo escuchamos casi a diario, bueno, últimamente ya no suele tanto, pero dando cifras de desarticulación de bandas, de capturas, y en fin, diciendo que las cosas van bien. Pero hemos notado que hay contradicciones entre las cifras que nos da el ministro del Interior y las que anuncia la presidenta Dina Boluarte. Vamos a escuchar lo que dijo el viernes, la semana pasada, la presidenta de la República respecto a capturas, a detenciones, a desarticulación de bandas, y solo cinco días después, el día de ayer, miércoles, en conferencia de prensa, el ministro del Interior. Durante el estado de emergencia en Lima y Callao se ha capturado a más de 180 requisitoriados y hemos desarticulado más de 60 bandas criminales. Los resultados que nosotros tenemos son absolutamente positivos. En lo que va del estado de emergencia, tenemos más de 10.570 operativos que han tenido resultados. Hemos desarticulado más de 453 bandas criminales y siete organizaciones criminales. Hemos detenido a más de 4.006 personas con requisitorias. Si cree que eso no es positivo, entonces no tiene las cifras correctas. Bueno, ¿han visto la diferencia enorme? Dina Boluarte nos decía que se han desarticulado más de 60 bandas cuando el señor Santibáñez habla de más de 400 bandas. La señora Dina Boluarte decía 180 requisitoriados que han sido capturados. El señor Santibáñez habla de más de 4.000 detenciones con requisitorias. ¿Tanta diferencia puede haber en cinco días? ¿O qué está pasando en el gobierno? No, definitivamente el gobierno es una suma de contradicciones. Es una suma de decisiones cerradas. No hay una estrategia, no hay plan porque la dimensión de esto ha sobrepasado la capacidad del Estado. Y aquí personas como el ministro del Interior y la jefatura de la institución policial son los que están perjudicando más a la policía y el principal obstáculo para que cumplan por su función. Porque si hay gente preparada, si hay gente que se entrega mañana, tarde y noche, yo alentaría a los mandos intermedios, a los coroneles, jóvenes, comandantes, que vayan preparando sus medidas porque estos señores que están en el poder no van a durar mucho tiempo. Y es hora que la policía haga su trabajo con las personas que sí saben, que se conozcan y van a tener todo el apoyo de nuestra ciudadanía. Pero como políticos como esos, con jefes policiales como los que existen, no se va a llegar a ningún lado porque son los culpables de la situación de seguridad, tienen nombre y apellido, tienen DNI y aquí la crisis de seguridad crece, se incrementa cada día con la tragedia y el dolor de todos los peruanos. Esto tiene responsables y el responsable político es el principal responsable de todo esto. ¿Y qué pasa en la victoria en relación a eso y a las autoridades policiales? Porque el alcalde decía que quiere que se cambie al comisario de la comisaría que está cerca de Amarra, es la de Apolo, ¿no es cierto? Sí. ¿Ustedes coinciden con esa solicitud? En realidad es la solicitud nuestra, es la solicitud de nuestro petitorio porque nosotros creemos, es más, hemos pedido incluso el cambio del ministro del interior y la reorganización de la comisaría de Apolo, empezando por la reorganización de la comisaría de Apolo, cambiando al comisario y yo creo que hay que cambiar incluso a todos los policías que están en esa comisaría mucho tiempo. Bueno, te doy un dato bien concreto. Hace algunos meses se capturó como parte de una organización criminal la misma policía a un alférez que estaba encargado de la seguridad de Gamarra que pertenecía a la comisaría de Apolo y era parte de una organización criminal. Ese es el nivel que tenemos. De acuerdo. Ahí. Entiendo. Entonces, el comisario de Apolo no ha dado la talla que se necesita no sentimos que está de lado su gestión pensando en nosotros porque no se está dando las facilidades que se necesitan para actuar en conjunto. Nosotros llevamos meses trabajando por ejemplo en mesas de trabajo con la séptima región y se han destinado desde mayo aproximadamente entre abril y mayo una dotación policial pero la decisión que tome la región y la dotación policial que llegue a Gamarra de pronto un día nos dicen que deben llegar 80 otro día llegan 30 otro día llegan 20 y hay días que no hay ni uno por ejemplo el 30 de agosto no llegó ninguno se dio el asalto un cambista por ejemplo hace menos de dos meses casi asesinan a uno de los fiscalizadores que los cobradores de cupos lo agarraron lo golpearon le ha dejado 40 puntos entre la cabeza y el rostro le han dañado la vida de este muchacho y que no había a esa hora entre 3 y 4 de la tarde ni un policía teniendo dotación policial asignada al emporio y hasta el día de hoy no cae ni un responsable y nosotros el 30 de agosto dijimos donde están los responsables que dicho sea de paso la policía llegó ese día de que golpean al fiscalizador que casi lo matan en flagrancia atrapó porque se hizo público atrapó a 5 uno de ellos el cabecilla un apodado el tal chamaco pregúntame que pasó le dieron prisión preventiva lo fue a anunciar el mismo ministro incluso me acuerdo a Gamarra y luego en una semana el poder judicial lo liberó increíble y sigue por si acaso delinquiendo y sigue ahí es la crisis total del sistema y lo que pasa en Gamarra Gamarra es un pelú chiquito lo que pasa en Gamarra es el reflejo de lo que está ocurriendo en el país tengo que hacer una rápida pausa les pido que se queden con nosotros al regresar quiero conversar con ustedes respecto a una propuesta del gobierno para que se prohíba la circulación de dos personas en moto y además el alcalde de Lima Rafael López Aliaga que propone que los comercios tengan cámaras para que recién se les pueda dar licencia de funcionamiento volvemos con eso el ministro de transportes anunció ayer que quiere restringir la circulación de dos personas en moto en los distritos que han sido declarados en estado de emergencia vamos a escuchar lo que dijo estamos trabajando estamos ya cerrando la redacción de un decreto supremo a efectos del tema del desplazamiento de las motos lineales con un solo pasajero en situaciones de emergencia que permita restringiendo los derechos que la constitución permita restringir en el marco de un estado de emergencia permita que las motos no operen con más de un solo conductor y que podamos fiscalizar eso señor Liendo ¿esto servirá de algo? bueno yo soy convencido creo que medidas aisladas no van a servir de mucho y en otros países este tipo de medidas como en Colombia no dieron nunca los resultados esperados o sea puede haber un deseo de intención de hacer algo y se enfocan en lo pequeño o sea ninguna medida aislada va a dar un resultado por este desborde del crimen porque son medidas aisladas aquí se requieren medidas concretas extremas urgentes de aplicación inmediata en un escenario donde la policía ha sido rebasada como ya lo he dicho en otras oportunidades va a ser inevitable que las fuerzas armadas básicamente el ejército sea a cargo del orden interno como en otros países es necesario un llamamiento de reservistas una ley específica para ello competencias del fuero militar control territorial para asegurar zonas y todo un plan diseñado desde el consejo de seguridad que es el organismo que el estado y las leyes configuran para responder situaciones de crisis pero ningún político quiere utilizar el consejo de seguridad nacional porque ahí se requiere firmar las decisiones los presupuestos las prioridades los planes las estrategias las personas responsables todo confirma de los miembros del consejo de seguridad y nadie quiere tomarlo que debería ser ahorita operando de manera permanente permanente las 24 horas señor Saldaña hoy el alcalde de Lima Rafael López le ha dicho que propone que los negocios tengan que colocar dos cámaras de seguridad para luego recién poder entregarles licencia de funcionamiento ¿qué piensa de esta propuesta? supongo que será una broma porque lo que veo con esta situación es que acaso el estado está tratando de trasladar su responsabilidad al privado mejor háganse un ladito y dejen que alguien que sepa lo haga ahorcando más me parece la verdad es un absurdo te juro que ni siquiera sé cómo encontrarle un comentario adecuado a esto un comentario técnico porque la verdad es un absurdo a ver hay que tomar en cuenta algo más importante en el Perú y sobre todo en Lima y en los conglomerados el 99.9% de empresarios son micro y pequeñas empresas tener dos cámaras adicionales primero las cámaras no van a evitar el delito por si acaso las cámaras sirven para registrar el delito exacto y para que lo pongamos en las redes o en los medios de comunicación entonces no va a servir absolutamente de nada o sea estamos enfrentando una situación diferente esto no es una broma sé que a varios no les va a gustar lo que yo diga pero esto es un estado de guerra y si las autoridades no entienden que estamos en una guerra por la vida de los peruanos de bien en una guerra contra el crimen organizado el sicariato la extorsión y las bandas criminales si no lo entienden y no lo asumen y enfocan medidas en solucionar algo así no estamos haciendo absolutamente nada dejen de engañarse y por Dios despidan esa gente que esos asesores usen nuestros impuestos de los empresarios formales y de los peruanos de bien y formales de este país usenlo adecuadamente no les damos tantos impuestos para que contraten una serie de inútiles que tienen como asesores porque a quienes contratan de asesores a sus hallayeros que les dicen que son una maravilla que ellos caminan sobre las nubes y que pues el aura de ellos refleja la paz mundial una vaina así entonces ese tipo de gente que le pasa creo que a todos los gobernantes sobre todo a la presidenta tienen que despedir esos asesores que le están mintiendo la cara y se están burlando y ministros que se atornillan al cargo solamente pues porque tienen ahí sus gollerías para ellos la inseguridad es una percepción claro porque están seguros con nuestra plata que se paga todo lo que ellos tienen a ellos no les pasa nada pero la gente es muy complicado muy complejo yo les agradezco a los dos por haberme acompañado esta noche han sido muy gentiles con las ideas que han compartido con nuestra audiencia respecto a este problema que no tiene de momento solución pausa volvemos